Hola amigos, les quiero compartir algo chévere que vi en la bajada, la nueva vía Konokoto, para los que vivimos acá en Quito y para los que viven en los valles. Me pareció muy interesante porque, bueno, nunca había visto perritos tan organizados que se ponen a los lados de la vía y esperan que la gente pase y les dé comida, les dé de comer. Entonces, quiero grabar, quiero mostrarles a ustedes, pueden pasar ustedes, les motivo a que visiten esa vía y les lleven algo de comer a los perritos. Es una gran cantidad de perritos, es una gran cantidad de perritos. Hay bastantes y ustedes pueden pasar a des de comer, hay unos botecitos que hayan puesto para que ustedes dejen la comida. Entonces, sería algo chévere, les voy a mostrar, les voy a enseñar. Por ejemplo, yo traje una fundita de pan. Entonces, les voy a ir lanzando a ver si cogen o también hay unos botecitos en donde ustedes les pueden dejar la comida. De brocando, de escudito, esto ya empieza. Ahí están los perros. Ahí está otro perro. Pero podemos regresar. Acá están más perritos. Se ponen al filo de la vía. Y se ponen, por lo general, se ponen a los dos costados. Ahí está otro. Acá hay otro, ve. Rumpancito. Ahí está otro, ve. Quiere cruzar la calle. Ahí está otro esperando. Allá están los otros. Ahí está, mira. Aquí está otro. Acá hay otros. Ahí es que vas a morir. Ahí hay otro. Acá está otro. Acá están otros. Aquí está otro. Pararás, pararás. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Coja, coja. Coja, coja. Toma. Mira, ya vienen todos. Ahí vienen. Ahí vienen toditos los perros, ve. Pobres. Coge, coge. Coge, toma. Ve, ya saben, ve, que se les da. Toma. Hola, precioso. Toma. Toma, toma. Coja, coja. Toma. Carajo. Ya, ya te doy a vos, a ver. Toma, toma. Este ya cogió dos, ve. No, no, espérate. Cuérdese, rápido. Eso, y vos. ¿Cogiste? No, a ver. Ya, toma, toma. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Ya acabaste de dar aquí. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Amigos. Ya va a llover, ya, y ya se están metiendo los perritos, pero hay bastantes allá. Mira. Mira acá. Vaca, ya va a cruzar, ve, 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 ve. Va a cruzar el perrito, ve. Ve, va a cruzar, ve. Aquí se cruzan los perritos, ve. Ahí están dos hitos, ve. Ahí le han lanzado algo de comer. Ahí le han lanzado algo de comer. Las personas también les van dando de ir de comer. Ahí hay otro, ve. Ellos esperan ahí a que les den, a que les lancen algo de los carros. Ahí hay otro, ve. Ahí hay otro, ve. Ellos siempre están en esta calle. Ahí están los, los tarritos en los que se puede dejar la comida. Ve. Hola, hola. Otro día vengo. Se nos acabó el pan, amigos. Y aquí hay bastantes perritos. Los tarritos, qué pena. Ahí están otros, ve. Ellos esperan en esta vía. Allá les han dado algo de comer, creo. Ve. Hola. Allá están más perritos. Ellos esperan. Ellos esperan a que les lancen de comer. Hola, lamentablemente. Hola, lamentablemente. Como ustedes vieron, en esa nueva vía a Konokoto, son bastantes perritos. Pero lamentablemente, por ejemplo, nosotros compramos pan y les dimos, pero hay una gran cantidad de perritos y ellos están enseñados a que la gente pase y les regale. Y les invitamos a que ustedes se den una vuelta, lleven pancito, lleven procán, pepitas, y les puedan, no huesos porque les pueden de pronto hacerles mal, pero sí comidita como para que les boten, les regalen o pongan en esos botes que ahí está con las señales de unas patitas para que ellos vayan y recojan. Y también en esa vía, a ser muy precavidos, no ir a velocidad, ellos cruzan y no se dan cuenta, ellos no saben el peligro. Entonces, eso sí, tener mucho cuidado para los que van de Quito a Konokoto o regresan también para acá, para la Simón Bolívar. ¡Gracias!